Ahora, vea, estamos a la puerta ya de que comience tu desfile y las modelos van a enseñar tu colección, una colección que has preparado y elaborado durante mucho tiempo, sobre todo con mucha ilusión. ¿Cómo has sido todos estos meses preparándola, desde que te dijeron que ibas a por desfile? Pues la verdad es que desde el momento en el que supe que desfilaría en septiembre, he dedicado todo, absolutamente todo el verano, porque directamente creo que fue el 6 de junio y desde entonces todos mis esfuerzos han ido concentrados en esto. Ha sido intenso, un verano muy caluroso, pero lo hemos llevado medio bien, estamos vivos, que es lo importante, y la verdad es que la colección creo que nos ha quedado bien, nos ha quedado como queríamos. Hay mucho color, Beatriz. Súper, muy bollón. Hay muchísimo color. Yo quería, para debutar en la pasadela Evo Samsung y pasadela madrileña, dejar muy claro cuáles son mis raíces, cuáles son mis pasiones, y yo soy muy sentimental, terrenal, me gusta mucho el fenomenico, me gusta mucho la cultura andaluza, pues he querido plasmarlo todo a la vez y intentar planteármelo como si fuese la primera y la última vez y mostrar todo lo que yo siento, lo que a mí me gusta y como al que haría yo en una pasarela, como si fuese la última. Luego ya en otra ya no sé qué me inventaré. Va a abrir el vídeo que has hecho con Raúl. Raúl, incorpórate, anda, cariño. Míralo, por aquí lo tenemos. ¿Qué lo he visto yo llegar? ¿Cómo ha ido? No lo hemos visto. ¿Cómo ha ido, Raúl? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es ese vídeo? Muy bien. ¿Cómo es ese corto? Intenso, como todo lo que ha hecho, muy intenso, pero muy bien. Un plaje maravilloso, ha colaborado, ha conocido mucha gente. Así que estamos muy contentos. Tenemos que buscar. Sí. ¿Ha sido fácil, de nuevo, después del éxito de Quimera, imaginar un vídeo que puede impactar otra vez? Yo creo que sí, ¿no? Porque Quimera ha sido como lo que nos ha abierto las puertas para empezar ya a poder... Sí, sobre todo lo mejor es no pensar. Claro, claro. Nosotros hemos planteado un vídeo totalmente diferente. Tenemos nuestra influencia y nuestro estilo, pero es un vídeo totalmente diferente. ¿Cómo es trabajar con Beatriz? Genial. Los dos se montan en perfecto. Es mi marida. ¿Tu marida? Sí, sí, sí. Ya mismo estamos, de blanco. Hay mucha gente que os está esperando ahí fuera. Nerviosa, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy un poco nerviosa, porque la verdad es que hemos conseguido un front row envidiable. Sí. Y sabemos que hay muchísima gente expectante y hemos pagado muchísimos bombos. Y entonces, pues, la gente está esperando a ver de qué estábamos hablando. Exacto. Entonces. Yo tranquilo también porque hay muchas pruebas de sonido, todo funciona, así que es expectante. A ver la core, que me va a gustar mucho porque es una maravilla. Pues ya solo nos queda. Dejaros que acabe de trabajar. Desearos mucha suerte o mucha mierda en este caso. Un beso, Adolfo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.